Hola, ¿cómo están amigos? Yo soy Arlo, bienvenidos a Zed. Hoy les voy a mostrar cómo activar la verificación en dos pasos. Para los que no sepan qué es, es para tener más segura su cuenta de WhatsApp, o sea, su WhatsApp pues. Por ejemplo, si ustedes no tienen activado eso y ya sea, bueno, quien sea, abre su WhatsApp, pone el número, le llega el código y todo eso, y no tienen la verificación en dos pasos, pues puede usar tu WhatsApp normal y todo. Pero si tienes la verificación en dos pasos, este, cuando pongan el número de teléfono, el código que le mandan al número, después de ahí le va a pedir un código, que va a ser el código que van a poner ustedes ahorita. Ok, les voy a mostrar cómo se pone. Se van a meter a WhatsApp, se van a ir a los tres puntitos de aquí arriba, después en la última que dice ajustes, se van a ir a ajustes, después, aquí se van a ir a cuenta, y en la tercera dice verificación en dos pasos, van a ponerle ahí, y le van a poner activar. Después de aquí les va a pedir un código, lo pone. Aquí ya lo puse y le van a poner en siguiente. Después les va a poner esto que dice confirmar tu pin, lo van a volver a poner. Después aquí le van a poner siguiente, otra vez. Y de aquí les va a pedir un correo electrónico, el que ustedes quieran, no importa. Ya que pusieron el correo electrónico, le van a poner en siguiente. Y después aquí les va a poner confirmar tu dirección de correo electrónico, lo van a volver a poner. Y ya que lo hayan puesto, le ponen guardar. Y la verificación en dos pasos está activa. Le van a poner ok. Y así ya está. Y bueno amigos, así ya está su verificación en dos pasos. Me regresé y me volvió a pedir el código. Lo van a poner. Y ya. Ok. Para mostrarles cómo les va a parecer, voy a desinstalar el WhatsApp. Lo voy a borrar. Ok. Ya se instaló. Me meto WhatsApp. Aceptar y continuar. Van a poner su número de teléfono. Ya que lo pusieron, pues obviamente siguiente. Va a aparecer, ya que hayan puesto su número de teléfono y el código que les mandan a su número de teléfono. Van a poner el PIN que pusieron anteriormente. Y ya dice verificación completada. Y bueno, ya todo esto, etc. Y aquí entrando, otra vez, les pide su PIN de verificación en dos pasos. Lo vuelven a poner. Y ya está. Así está su WhatsApp. Y ya lo pueden usar. Bueno amigos, este ha sido el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Adiós.